Buenos días para todos. Gracias por estar acá. Estoy un poquito nervioso, así que quizás me tiene que tener un poquito de paciencia, pero vamos a ponerle la mejor. La presentación de hoy es más o menos para actualizarlos un poco sobre las políticas que tenemos vigentes actualmente, más específicos sobre el coronavirus. Cuáles son las políticas que tenemos actualmente, tanto para compra, venta, canjes, etcétera, y protocolos sanitarios en aeropuerto y vuelo. Luego sé que me contó Guillermo que después vamos a hacer un resumen con preguntas y vamos a contestar, pero bueno, en principio ahora voy a pasar un poquito a explicarles. La presentación es bastante general, porque cada tema en sí tiene muchísimos ítems adentro, así que vamos a hacer como un pantallazo general, después vamos a sacar algunas dudas, y cualquier cosa, yo toda esta presentación, más los archivos que aparecen en la presentación, yo le pasé todo a Guillermo también, así que cualquier cosa se las pueden reenviar, y ahí va a estar el detalle de todo lo que vamos a ver hoy. ¡Gracias! 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 Novedades sobre operación doméstica. ¡Gracias! Novedades sobre operación doméstica. al momento y como bueno, por supuesto que todos ya saben hasta el 11 de octubre toda la operación doméstica está cancelada el sistema, no se está comercializando nada no tenemos mucha información la verdad, aparentemente el 12 de octubre podría llegar a haber una reapertura pero la verdad es que no se sabe, estamos esperando definiciones que deberían llegar entre el 10 y el 11 de octubre mismo y a partir de ahí informaremos cómo vamos a seguirla acá para adelante, pero ahora y hasta el 11 de octubre inclusive todo lo doméstico está cancelado lo único que tenemos, ok, que se confirmó ayer, son estos vuelos especiales a resistencia, la ida va a ser con una escala en Córdoba y el regreso va a salir desde Córdoba con una escala en resistencia acá si lo están viendo en la pantalla serían las fechas 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre y por el momento para lo que es doméstico es lo único especial que tenemos confirmado al día de hoy Juan, perdón te interrumpo si querés maximizar la pantalla y a todos los que tengan cámaras encendidas les voy a pedir que las apaguen así corre bien la presentación de Juan gracias ahí estamos perdón porque como lo vimos diciendo desde 2014 no había una chica argentina en el cuadro de México alguien ¿me está haciendo algo? perdón ahí estamos chicos me escuchan bien, ¿no? perfecto, adelante bueno pasamos a la frecuencia internacional para octubre durante el mes de octubre se va a operar del siguiente modo vamos a volar a Madrid dos veces por semana a Miami cuatro veces por semana algo especial sobre Miami es que las idas también están destinadas para cargas con lo cual la disponibilidad se va a limitar un poquito la ocupación bueno por temas de precio y balanceo no por supuesto pero esto mismo no va a suceder con los regresos los regresos se van a comercializar normalmente digamos y van a venir completos por así decirlo luego a Nueva York vamos a volar van a haber tres vuelos al mes durante octubre y los vuelos van a ser una vez cada 15 días ahí les remarqué las fechas por las dudas a Lima vamos a volar del mismo modo se va a operar tres vuelos al mes un vuelo cada 15 días también ahí están las fechas lo que me acabo de enterar es que quizás haya un cambio con las frecuencias de Lima quizás se cancele una de las fechas que hay pero se los voy a ir adelantando también eso en la semana cuando vayan confirmando San Pablo cuatro vuelos semanales Santiago dos vuelos semanales Asunción dos vuelos van a haber durante el mes nada más o sea uno cada 15 días y las rutas que no van a tener operación durante octubre son Roma Cancún Punta Cana Bogotá Río de Janeiro Puerto Alegre Montevideo Punta del Este y Santa Cruz de la Sierra las frecuencias para noviembre se van a disminuir bastante vamos a volar solamente a Madrid a Miami a San Pablo y a Chile el resto de las rutas no va a tener operación esto por supuesto que es novedad hoy al día ahora quizás después del 11 de octubre todo esto cambie pero es la información con la que contamos hoy estos son unos recordatorios que si bien casi todo el mundo lo tiene claro no creo que esté de más volver a mencionarlo novedades respecto del catering no hay servicio de catering en doméstico y regional en internacional y en Lima hay un servicio de alimentos que es la bolsita sanitaria con productos que ya vienen envasados que son industrializados y es el único tipo de servicio de comida que se va a dar en ese tipo de vuelos comidas especiales mantas almohadas y servicios de Moisés por el momento están suspendidos hasta el nuevo aviso y sobre el web check-in para la red doméstica el web check-in está autorizado y para internacional también pero con una excepción que solamente está habilitado para los vuelos que llegan a Ezeiza no para salir de Buenos Aires hacia otro país bueno aquí esta es la web de agencias que la misma es agencias.agrolineas.com que la mayoría ya la debe conocer pero se las recuerdo porque toda la información todo lo que vemos acá y todo lo que publicamos en nuestra web siempre también está actualizado en la web de agencias y la verdad que es bastante práctico para la información rápido agendales no voy a entrar mucho en detalles porque honestamente la cantidad de excepciones podrían llegar a ser un millón pero en resumen la política vigente que tenemos es esta que está especificada en la agenda número 86 y en resumen la misma permite un cambio sin diferencia de tarifa y sin penalidad siempre que se respete la temporada del boleto original la cabina y la familia tarifaria en la que estuvo emitido el boleto si cumple con esos tres requisitos los cambios no tienen costo también se sumó una nueva excepción que es la excepción COVID que la misma le da como un nuevo vencimiento a los boletos y se estipuló que todos los boletos independientemente de la fecha de emisión que tengan salidas desde el primero de enero hasta el 31 de octubre se va a tomar como vencimiento del ticket un año desde la fecha de salida del primer cupón esto quiere decir que si teníamos un boleto para salir el 2 de febrero pero fue emitido en noviembre el año pasado el vencimiento no va a ser noviembre de este año sino que va a ser en febrero del 2021 y los cambios se pueden realizar de esta manera sin costo hasta el 15 de diciembre del año que viene posterior a esa fecha ya correrían cargos de diferencia de tarifa pero no de penalidad por el momento esta es la continuación que es más o menos lo que acabamos de hablar esta es la política que tenemos vigente para grupos y cupos la verdad que más que nada esta política aplica para todos los grupos que ya teníamos emitidos señados o ya con pago total hecho que entiendo acá nosotros no tuvimos al momento con ustedes mucho de esto y especifica bien que pueden hacer con los grupos que tenían de acuerdo a si estaban emitidos con pago total o señados esta información también la pueden leer después más completa en el agendar perdón se me está trabando la pantalla ahí estamos después de esto pasamos a unos agendares que están vigentes actualmente y que está bueno que los tengan en cuenta porque son en general los que más estamos usando y por los que más consultan tenemos el agendar número 40 que habla sobre el impuesto país en resumen explica cuál es la aplicación el impuesto aplica cuando hacemos remisiones sobre la diferencia de tarifa y la penalidad solamente en boletos nuevos digamos compras de cero solamente se aplica sobre la tarifa y en el agendar 42 es como una explicación un poquito más resumida de lo que hablamos recién de la excepción COVID sobre el vencimiento y la validez de los tickets solo que en este agendar la única diferencia que tenemos con el otro es que habla de todos los casos que no estarían aparados por esta nueva excepción de COVID para poderse entre el 1 de enero y el 31 de octubre bueno más que nada ahí explica la diferencia disculpenme sobre las cosas que tienen que considerar cuando cajen un boleto que no esté afectado por ningún motivo de COVID luego tenemos el nuevo impuesto que es el Q1 y que también en resumen es prácticamente lo mismo que los 5 se aplica sobre las diferencias de tarifa y penalidades para canjes y solamente sobre la tarifa para emisiones desde cero luego les especifica a qué pasajeros llega a abarcar y a cuáles no que en general es como veníamos con el O5 y también como anteriormente un poco más antiguo era el ZK no aplica para pasajeros extranjeros que paguen en su moneda local digamos en dólares que lo hagan en efectivo o que lo hagan con una tarjeta de crédito que sea del exterior si aplica si lo pagan con tarjeta de crédito de acá de Argentina acá están todas las excepciones que si quieren las podemos ver lo explica bien tipo de pasajero no residente si paga en pesos la percepción no aplica si el pasajero es residente y paga en pesos si aplica porque es argentino luego tenemos para residentes y no residentes si la forma de pago es en dólares no aplica el impuesto lo mismo para residentes y no residentes si la forma de pago es transferencia bancaria en pesos si aplica porque es nuestra moneda local si la transferencia es en dólares no aplica el impuesto ya sea residente o no luego bueno esto creo que lo mencioné recién con tarjetas de crédito de débito que estén emitidas en Argentina sea residente o no sea residente el impuesto aplica y si la tarjeta de crédito es del exterior digamos que la cuenta no está radicada en Argentina el impuesto no aplicaría esto después igualmente también le mandé a Sergio la agenda entiendo igualmente que casi todos lo tienen pero ahí van a poder ver bien después a qué tipo de personas y entidades están exentas y van a poder leer más en detalle el tipo de documentación que van a necesitar pedirle al pasajero y la información que nos van a tener que presentar a nosotros para no cobrar el impuesto esta agenda que también salió esta semana es una extensión de nuestra política para vuelos super flex que la misma quiere decir que todo boleto que se ha comprado antes del 31 de octubre va a tener un canje que va a ser sin costo no se va a cobrar ni penalidad ni diferencia de tarifa o sea básicamente es como el agendar de la política comercial del coronavirus digamos siempre y cuando respete lo mismo que la temporada la cabina y la familia tarifaria en la que fue emitido el boleto esta información también está en el FQ cuando lo cotizan por sistema ahí mismo en la regulación les dice que tiene un cambio permitido sin costo y también les especifica de qué manera la pueden hacer se sumó también este nuevo requisito para pasajeros que salen o que entran al país que es simplemente completar una de la operación jurada en el siguiente link en la web de migraciones que esto también sale por mail y lo tienen que completar antes de llegar al aeropuerto o antes de digamos de acá para allá perdónenme antes de llegar al aeropuerto para presentarlo ya completado y lo mismo para el regreso y esta agenda es sobre los planes de financiación que esto entiendo que también ya lo tienen bastante claro y esto se actualiza bastante seguido son los bancos con los que tenemos acuerdos y contamos con planes de financiación actualmente esto también va por mail para que puedan ver bien el detalle de cada tarjeta y en la web de agencias van a poder chequear los BINES para constatar las promociones que están activas y este es el agendar de los planes de ahora 12 perdónenme que estoy muy repetitivo pero yo sé que también ya lo tienen todo esto el agendar más que nada explica de qué forma lo tienen que implementar al momento de emitir con qué códigos tienen que ver con las autorizaciones etcétera y ahora va a venir otro videito que va a poner Guille que es sobre las medidas de prevención y protocolos sanitarios en cada etapa del vuelo cuando vos quieras Guille mi nombre es Martín Niveiros trabajo hace 15 años para la Bienes Argentina Central estoy actualmente en el sector de coordinación y estamos en la atención de los vuelos de la compañía tanto en la limpieza como en el cáncer dado el contexto actual con respecto al tema coronavirus vamos a explicar un poco todo lo que es el proceso una vez activado el protocolo que está marcado por la empresa el avión se recibe llega al aeropuerto se envía una posición remota dentro de la plataforma industrial donde una vez que sanea de fronteras sube al avión atiende a los pasajeros y libera el mismo nosotros procedemos una vez desembarcado el vuelo con personal de limpieza todos con el uniforme completo mascarillas guantes anteojos todo material descartable se procede a la desinfección del avión en principio se va a la zona donde el pasajero declara los síntomas y se anexan las primeras dos filas hacia adelante y las dos filas hacia atrás es una desinfección completa de todos los materiales que están en el avión asiento piso techo ventanillas se cambia todo material de lectura material de seguridad y además procedemos a hacer una limpieza completa de todo el resto del equipo atacando también paños tacho de basura gale puertas todo lo que sea al alcance de la mano manijas asientos todo de manera completa una vez que se termina se baja se descarta todo se pone una bolsa de residuos patógenos que he descartado de los contenedores del aeropuerto con estos procedimientos nuestra tarea es garantizar la seguridad y salud de todos los pasajeros que eligen viajar con nosotros en la línea santa gracias Guille agrego solamente una cosa que me olvidé mencionar que igualmente estaba en el primer video que vimos y es que al aeropuerto solamente pueden ingresar los pasajeros que efectivamente van a volar no se admite ningún tipo de acompañantes y tanto dentro del aeropuerto como arriba del avión es obligatorio en todo momento el uso del tapabocas eso es lo que me había olvidado de decir y con eso en realidad ya terminamos la presentación yo sé que quizás estaban esperando algunas novedades un poco más más concretas pero al momento es con lo que estamos trabajando así que silencio así que silencio así que silencio un poco más